Heladera, microondas, lavarropas, televisor, DVD, tablet... ¿Quién le pidió toda esa lista? Y alguien que se enteró que en Pardo están las mejores ofertas y puede pedir de todo. ¡Ay, qué grande Pardo, che! ¡Cueda, tiburón! ¡Ay, sos vos! La Navidad llega con Pardo. Xbox 360 MS, 12 cuotas de 499 pesos. Xbox One MS, 12 cuotas de 849 pesos. Con la compra de cualquier producto VGH o positivo VGH, participás del sorteo por un Forca Classic Cero Kilómetro. Pardo, acá podés.